Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor Hoy escuchamos en la primera lectura, que es la del libro de Job, no este personaje tan maravilloso, que es fiel a Dios, Dios lo somete a una prueba impresionante, y a pesar de esa prueba a este hombre le corresponde con una fe maravillosa, y eso sostenido por la gracia de Dios, que es la que nos sostiene también a cada uno de nosotros, también en los momentos de prueba y de dificultad. Job en esta lectura nos dice una verdad que atraviesa el alma de cualquier ser humano, una verdad absoluta. Y esa verdad la dice clarito, esta conclusión, el hombre pasa como un soplo. Para una traducción muchísimo más sencilla, muchísimo más clara, nosotros tenemos los días contados. Qué verdad tan increíble, nosotros tenemos los días contados, y lo que dice en esta palabra no es una amenaza, usted tiene los días contados, cuidado, no, es una verdad, nosotros somos pasajeros, el hombre es pasajero. Y no solamente el hombre, sino también lo del hombre. O sea, lo que es pasajero también son cada una de nuestras circunstancias. Es tan impresionante, cómo pasan las cosas, cómo pasa el tiempo. Que tú te dices, yo a veces pienso, pienso cuando tenía 15 años, y siento como si hubiera sido ayer. Pero usted me ve, usted ve y va a saber que no tengo 15 años. Y yo puedo sentirme como el quinceañero, hay mucho viejo que se siente de 20. Y vive en esta fantasía ilusoria, y se come el cuento. Pero el tiempo se sé, el tiempo nos pasa. Somos pasajeros, tenemos los días contados, de Dios salimos, y a Dios tenemos que volver. Es una realidad, y tendremos que volver, viviendo y experimentando un parto doloroso, que casi nadie quiere vivir y experimentar, y ese parto doloroso, porque duele, porque duele, ese parto doloroso, se llama muerte. La muerte duele, la muerte nadie se la espera, duele, sin embargo, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra certeza en Dios, nos dice que más allá de ese parto, nacemos para la vida eterna, para la eternidad. De Dios salimos, a Dios tenemos que volver, y es una realidad, que no podemos pelear con ella, es una realidad. Somos pasajeros, por eso, primero, Job nos enseña eso, un hombre que lo tenía todo, todo, familia, posesiones, prestigio, y fe, y lo perdió, todo. ¿No? Hay mucha gente, muchos de nosotros, que queremos creer en un Dios de victoria, y muchos que, y me respetan, me pido perdón a aquellos que dicen, es que Dios me levanta en victoria, ¿no? Y es bonito escuchar a la gente que habla así, es que Dios me levanta en victoria, yo declaro que el Señor este año me va a dar casa, carro y beca, yo declaro que este año el Señor me va a dar lo que yo necesito, yo declaro que este año consigo trabajo, yo declaro que este año consigo marido, yo declaro que este año me caso, yo declaro que este año, y es bonito uno enfocarse, y es bonito uno como desear muchas cosas, pero sepan lo que no siempre Dios te va a conceder, lo que uno quisiera tener, porque nosotros, si bien creemos en Él, tenemos que esperar también, en lo que Él desea con cada uno de nosotros, muchas veces vamos a vivir en la abundancia, pero en otros momentos vamos a vivir también en la escasez, muchos momentos vamos a estar satisfechos, y vamos a vivir en la plenitud de la alegría, pero en otros momentos también vamos a llorar, porque cada circunstancia es diferente, y aunque sea diferente, la buena nueva que les traigo, que les anuncio en esta noche hoy, como decía San Pablo, ay de mí si no lo anuncio, ay de mí si no les digo esto, la buena nueva, es que a pesar de cada circunstancia, Dios es fiel, que maravilla, que maravilloso, usted cambia, pero Dios no cambia, por eso, tengamos presente una cosa, y pidámosle al Señor que nos libre de una cosa, que nos libre primero de los apegos, el apego cuando tú te apegas, y escuchen esto muy bien, cuando uno se apega, se prepara para sufrir, si usted vive apegado, prepárese para sufrir, si, porque les digo esto, porque cuando uno se apega, normalmente, muchas veces, nosotros, a lo mejor no vamos a sentir la misma correspondencia, por eso tenemos que tener mucho cuidado con la compinchería, no sé si conocen esa expresión, hay mucha gente que es compinche, compincheros a morir, si, viven agarrados todo el tiempo, hay gente que vive pegado a uno como una garrapata, así, no lo dejan a uno ni respirar, así compinche, la gente compinchera, normalmente, termina siempre siendo enemiga, siempre terminó no siendo enemigo del compinche, por eso, tenga mucho cuidado, usted es muy compinchera o compinchero, tenga mucho cuidado, porque Ecclesiástico 6 no lo dice, en la palabra del Señor Ecclesiástico 6 no lo dice, amigos, muchos, pero íntimo, uno entre mil, no lo dice la escritura, amigos, muchos, muchos están contigo en la abundancia, pero pocos contigo en la escasez y en la prueba, y ahí es donde se mira quién es realmente quien está contigo, y saben, por eso yo les puedo también decir en esta noche, que el mejor de los amigos para mí es el Señor, que nunca falla, nunca falla, miren, nosotros podemos cambiar, nosotros podemos fallar, nosotros podemos ser lo que somos, porque si hay alguien complicado en esta iglesia, es usted y yo, si hay alguien complicado es usted y yo, y a pesar de eso, Dios sigue siendo fiel, saben que en estos días que estaba así pensando, no siempre uno piensa de esa manera, pero estaba así meditando, no les voy a decir en donde, solamente les digo que estaba en una hamaca así acostado, pero así pensando, mirando al cielo, y en ese momento viví una revelación, como esos diálogos íntimos con el Señor, pensando y reflexionando, hablando con él, y en ese momento el Señor me hacía entender, que realmente, porque yo le decía, uy Señor, Dios mío, cómo es de difícil pecar, cómo es de difícil fallarte, no es cierto, si ustedes han experimentado a veces esa realidad humana, que uno dice, Dios mío, y si me muero, y si me muero, entonces para dónde me voy, y uno dice, Dios mío, a veces uno falla, y el Señor me permitió experimentar en ese día, que realmente, realmente el Señor siempre nos va a amar, buenos o malos, pecadores o en gracia, es tanto su amor hacia nosotros, que siempre nos va a amar, saben que es lo que realmente le hace daño a Dios, lo que realmente le hace daño a Dios, es que el pecado, o cada situación, que nos hace fracasar, en el intento de descubrir, de llegar a su presencia, es que el pecado, y todas estas realidades, son las que definitivamente nos hacen daño, y como Padre, Él le duele el pecado en tu vida, porque te hace daño, es a ti, porque a Dios, lo que lo hace llorar, de dolor, lo que lo hace sufrir, no es que yo sea un pecador, porque eso es una realidad inevitable, lo que lo hace sufrir, es que ese pecado me daña, a mí, su criatura más perfecta, perfecta, porque hemos sido creados, a imagen y semejanza de Dios, y lo más tremendo, es que ese pecado, te lleva a vivir en culpabilidades inútiles, y en culpabilidades inútiles, que te hacen, y muchas veces, te llevan a vivir una fe pesada, que te llevan a vivir una relación, inclusive de temor, y de miedo con Dios, eso es lo que le duele a Dios, lo que le duele a Dios, es el pecado, que te desfigura, a Dios no le duele, que seas un terco, no le duele, que seas malo, le duele, cuando tomas las decisiones, que te hacen daño a ti, porque a la hora del té, realmente los que nos hacemos daño, somos nosotros, y un padre sufre, no por lo que le pase al padre, un padre sufre, cuando ve que sus hijos, no están bien, el hijo no puede llamar nunca al papá, pero si el papá sabe que está bien, el papá se siente bien, que revelación, no es cierto, y pensaba eso, Dios siempre nos va a amar, porque Dios es fiel, Dios nunca cambia, nosotros si cambiamos, por eso, tengamos mucho cuidado, en la instalación, cuando nos instalamos, en personas, nos apegamos, sufrimos, sufrimos, porque no siempre, vas a poder contar, con gente, porque no siempre, vas a poder contar, con cosas, porque no siempre, vas a poder contar, a veces nosotros, nosotros, nos instalamos, en lo pasajero, y nos dormimos, nos dormimos, en los laureles, y después, nos estamos dando, unos estrellones, durísimos, durísimos, porque pensamos, que la felicidad, que respiramos hoy, va a ser la misma felicidad, que vamos a respirar mañana, y resulta que mañana, es otro día, nos dice la escritura, cada día, tiene su propio afán, por eso, si usted está llorando hoy, sepa que mañana, va a reír, por eso, si usted está riendo hoy, sepa que puede, que mañana, va a llorar, por eso sepa, que si usted está sufriendo hoy, sepa que mañana, a lo mejor Dios, le va a dar la paz, y la calma que necesita, sepa que si usted está tranquilo hoy, prepárese, porque de pronto, mañana, le va a tocar, cargar la cruz, y, leía también, en Eclesiástico 2, esta, esta, esta invitación, tan alentadora, que el Señor, nos hace en la escritura, y nos dice, hijo mío, si has decidido, servir al Señor, prepárate para la prueba, uff, que alentador es eso, no dice, pero, uno quisiera, quisiera vivir su fe, como en primera clase, tráigame, lléveme, sí, sírvame, pero resulta, que no es así, esto no es para de sufrir, mis queridos hermanos, ¿no? ¡Pare de sufrir! ¿no? Y uno dice, yo quiero ir allá, ¿no? ¿Usted no lo ha provocado? ¿No se le ha antojado? De pronto, como decir, uff. Y cuando usted está enfermo, normalmente cuando uno está enfermo, todo el mundo le empieza a dar a uno receta, o sea, tómese esto, que esto es bendito, y uno va y lo hace. La gente que normalmente también es un poco hipocondriaca, el hipocondriaco, es el que carga ese bolso con un pastillero, tiene colección de pastillas ahí, usted va a la habitación y es el pastillero, hace una cosa así, una caja, tiene la colección y le fascina, y va a la farmacia, y uff, se siente como cuando, como cuando, mejor dicho, que hay gente, el hipocondriaco le fascina visitar farmacia, porque, ¡ay! yo quiero comprarme ese medicamento, ¿no? Y resulta que cuando uno está enfermo, uno pretende hacer todo, o sea, seguir, seguir la receta de todo el mundo, y lo que le sirve al uno, no le sirve, no me puede servir a mí. Y cada vida es tan diferente, es tan distinto, cada proceso es tan diferente, es tan distinto, si bien es cierto, un padre me lo decía, no hay santo repetido, no hay santo repetido, ay, es que usted, porque usted no es como el padre Pío, porque es el padre Pío, yo soy yo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Tengamos presente, no le demos, no nos apeguemos, porque vamos a sufrir, no vamos a sufrir, y vamos a sufrir, porque tarde o temprano, la vida nos va a hacer desprender, de cosas, nos va a quitar cosas, nos va a quitar gente, hay gente que va a llegar a tu vida, y hay gente que se va a ir, hay hijos que se van a quedar en tu vida, hay hijos que se van a ir, y me perdonarán las suegras, yo sé que aquí no hay suegras de esas, pero hay mucha suegra, hay mucho cuñado, hay mucha vecina, hay mucho amigo, que se mete, donde no tiene que meterse, porque están apegados, porque cuesta desprenderse, y a veces uno tiene que entender, de que no puede meterse, porque uno sufre, porque uno sufre, ¿sí? por eso dicen por ahí, sépamelo a entender, por favor, ¿no? pues sobre todo hablando de los papás, la peor inversión que pueden, la peor inversión de un papá, es tener un hijo, entre comillas, es maravilloso tener un hijo, pero la peor inversión, ¿por qué? porque usted le invierte todo, y finalmente él se va, usted le invierte todo a su hijo, y él se va, ¿sí? la platica se perdió, porque es la que no era, la que se lo lleva, la no era, la que no era, es la que se lo lleva, y usted le invierte, le invierte trasnocho, educación, sacrificio, consejo, esto y lo otro, y prepárese, 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 porque eso hace parte de la vida, eso hace parte del caminar, entonces uno, hay gente que va a estar en tu vida, hay gente que se va, hay gente que llega, hay gente que se va, hay que aprender a vivir como un peregrino, ¿sí? uno viene y se va, pero uno no puede estar allí, y no te vayas, ¿no? como la canción, ¿no? ¿no? no me dejes, no esas canciones así, que uno las escucha, y uno empieza, uy, no me dejes, por favor, ¿no? por favor, no, 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 uno a veces tiene, que aprender a dejar, ir, por eso dice la escritura, dejen que los muertos, entierren a sus muertos, hay que aprender a dejar ir, para aprender a disfrutar, y hay que también aprender, también hay que aprender, a irse, uno tiene que aprender a saber cuando no tiene que estar, es un arte, sí, un arte, aprender cuando no tiene uno que estar, ¿no? hay gente que uno dice, pero Dios mío, ¿cómo le digo que se vaya? yo ya me tengo que ir a dormir, ¿cómo le digo? ¿sí? uno tiene que aprender, uno no le tiene que decir, uno tiene que decir, oiga ya, hay que ir, entonces es un arte, ¿sí? un arte eso, y cuando tú aprendes eso, eres feliz, eres feliz, porque no estás ahogado, porque no estás ahogado, y eso lo vivió, eso lo vivió Job, Job lo desprendieron, y lo pusieron a prueba, fuertemente, lo pusieron a prueba, el Señor, muchas veces responde inmediatamente, pero el Señor, muchas veces también se demora, porque cuando Dios quiere las cosas rápido, también, las hace lentas, las hace lentas, hay gente que es afanada, ¿usted conoce a los afanados? ¿se ha conocido a alguien afanado? ¿acelerado, afanado, acelerado? y lo más increíble de todo, es que al pobre acelerado, le toca vivir con alguien que es lento, 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 siempre al lado de un afanado, hay alguien lento, pregúntese, ¿usted es afanado? pero si usted no es el afanado, entonces usted es el lento, acuérdese, siempre, eso es una regla matemática, y siempre, uno es afanado, y alguien queda, y uno como que, ¿sí? y para eso, solamente se necesita una cosa, para eso, una cosa, es que no hay vuelta de hoja, no necesitas otra cosa, sino, paciencia, mi hermano, paciencia, mi hermano, paciencia, mucha paciencia, ármese de paciencia, ármese de paciencia, no tiene otra cosa, otro camino, otra vía, otra vía, el otro día yo estaba, yo soy el afanado, ¿no? y el otro día estaba, estábamos en un tráfico, con un personaje de mi familia, ¿sí? allí, estaba ahí manejando, y en un trancón, de estos trancones, tapones, terrible, y uno ahí, las uñas, uno, pero, ¿sí? en ese trancón, y yo, muévase para este carril, se mueve para este carril, el carril lento aquí, pero muévase para otro carril, y llegó un momento, en que este conductor me dice, mi hermano, ¿qué puede hacer? tenga paciencia, hay momentos en la vida, en que uno va así lento, hay momentos en la vida, en que uno va lento, ahí no tiene sino que, aprender a esperar, armarse de paciencia, pero ojo, la paciencia, no es pasividad, ténganlo muy en cuenta, la paciencia, no es pasividad, ¿sí? hay gente que vive todo el día, en el sofá, entonces, aquí pacientemente, esperando que me llegue un trabajo, ¿sí? aquí, pacientemente, a ver si me traen la comida, ¿no? tenga mucho cuidado, en no confundir la paciencia, con la pereza, con la pasividad, con la inutilidad, porque la paciencia, es una virtud, que nos ayuda a crecer, o sea, nos ayuda a avanzar, pero al mismo tiempo, aprender a manejarnos, en la providencia de Dios, no en el afán, sino en la providencia de Dios, el tiempo de Dios, no es afán, el tiempo de Dios, es providencia, es providencia, y nos lo dice la escritura, todo está ordenado, para el bien, de los que aman, a Dios, todo está ordenado, o sea, ya está ordenado, para el bien, de los que aman, a Dios, tenga paciencia, no corra, no sea pasivo, tampoco, no, hay que aprender, a dejar, hacer, a Dios, haciendo, pero dejar, hacer a Dios, no sé si nos vamos entendiendo, hay que aprender, a dejar, hacer, a Dios, haciendo, pero que sea Dios, el que haga, sea, hay que aprender, a dejar a Dios, ser Dios, porque uno muchas veces, también está aconsejando a Dios, o uno pretende aconsejar a Dios, nosotros muchas veces, también somos tan atrevidos, tan atrevidos, tan descarados, que queremos aconsejar a Dios, Señor, quítamelo del camino, Señor, que, mire, esto, yo le pido que, si queremos como acomodarle a Él, y a veces, y en la oración, en la relación con Dios, es mucho mejor, cuando viene, su consejo, cuando viene, su sabiduría, cuando viene de Él, su voluntad, más que la nuestra, porque nosotros pedimos, lo que no nos conviene, porque nosotros muchas veces, no sabemos pedir, por eso, en vez de pedir, aprendamos primero, a escuchar a Dios, si, a escuchar a Dios, hay gente, que no ha recibido escuela, hay gente, que no ha pisado nunca, una universidad, hay gente, que no tiene ni título, ni doctorado, ni maestría, pero tienen, una sabiduría, que usted no encuentra, en nadie, que ha hecho estudio, usted no conoce gente así, gente que tiene, una sabiduría, porque en definitiva, eso, la sabiduría, tú no la adquieres, por el conocimiento, la adquieres, porque aprendes a vivir, abandonado en la providencia, de Dios, cuántos fracasos, cuántos errores, cuántas malas decisiones, no han hecho, que hoy en día, muchos de nosotros, seamos sabios, cuántos golpes, no nos han enseñado, en la vida, a crecer, y a madurar, al que se deja crecer, el que se deja moldear, porque hay gente, que vive dándose golpes, todo el tiempo, no aprenden, están cayendo en el mismo hoyo, en el mismo hoyo siempre, eso es otra cosa, eso es otra cosa, pero hay gente, cuántos fracasos, cuántas malas decisiones, nos han hecho a nosotros, ser lo que somos hoy, si o no, porque estas canas, estas arrugas, esas tienen su precio, por eso dice el dicho, el que oye consejo, ¿cómo es? el que escucha consejo, llega viejo, porque es que el viejo, si, el viejo, uno se va poniendo viejo, y el vino, entre más añejo, más bueno, que muchas veces al joven, si, y yo no es que sea un viejo, pues tampoco así, pero, muchas veces los muchachitos, se les olvida, que van a ser viejos, muchas veces el hijo, se le olvida, que va a ser en algún momento papá, muchas veces el sano, se le olvida, que en algún momento, va a estar enfermo, se nos olvida, se nos olvida, nadie está exento de nada, nadie, que la vida da tantas vueltas, que terminas viviendo, mire, lo que uno más critica de los otros, uno lo termina viviendo, ¿esto no le ha pasado? que usted criticaba a su papá, y decía, uy, como habla este viejo de mal, ¿no es cierto? y usted a veces empieza a hablar, y dice, uy, está hablando como mi papá, ¿sí? ¿eso no le ha pasado? que criticaba a su suegra, y usted es peor que la suegra, es que lo que uno critica, lo que uno juzga, uno lo termina, eso es ley de la vida, es impresionante, uno lo termina repitiendo, uno dice, a veces uno dice, Dios mío, yo nunca me imaginé, que iba a decir esto, y lo estoy diciendo, se nos olvida, que la vida da tantas vueltas, que nosotros muchas veces, terminamos repitiendo historia, y muchas veces, nosotros terminamos repitiendo historia, y peor aún, así que queridos hermanos, hoy, como Job, aprendamos a ser pacientes, y aprendamos a entender, que en esta vida, nos dan, pero que en esta vida, también nos van a quitar, y aprendamos a entender, y que a pesar de que nos den, o nos quiten, Dios se mantiene siempre fiel, y aprendamos a entender, que a pesar de que usted sea, el más malo, el más terrible, a pesar de que usted sea, el más complicado, aprendamos a entender, de que finalmente, eso es lo que usted, va a tener que anunciarle al otro, que si Dios lo amó a usted primero, que si Dios lo amó, a pesar de lo complicado que es usted, Dios también puede amar a cualquiera, porque si Dios puede con usted, Dios puede con cualquiera, porque Dios es fiel, Dios es fiel, si usted está enfermo, está mal, está grave, sépalo, no importa, Dios es fiel, algo, algo le va a enseñar Dios, a través de eso, si usted está bien, usted es un bendecido, agradezcalo, Dios es fiel, sea lo que sea, circunstancia, transcircunstancia, Dios es fiel, y esa es nuestra certeza, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra alegría, ese es nuestro ánimo, esa es la motivación, que nos impulsa cada día, a entregarnos, es la motivación, usted no se quede, usted no se quede conmigo, ni yo tampoco puedo pretender, quedarme con usted, nosotros tenemos que quedarnos, es con el Señor, que es el que nunca falla, que así sea. Gracias. Gracias.